Aprovechando la presencia de la secretaria del Trabajo y de Zoé Robledo, tenemos un caso, hemos publicado, de hecho es muy público el caso acerca de un joven Pedro Lezama Hernández, becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sufrió un accidente hace unas semanas en Oaxaca. Tuvo un accidente, unas láminas en un transporte, eran llevadas hacia un lugar para su reparto, entiendo, o su dotación a gente que la necesitaba, sufrió un accidente, se le vinieron encima las láminas y tuvo afectaciones en el intestino. Ha ocurrido que después de eso fue atendido, mal atendido y fue derivándose poco a poco a una situación bastante grave en el que tenía ya el tejido necrosado en el intestino y fue remitido, entiendo, a la raza, el señor Robledo, y ahí fue operado, se le retiró el tejido y está en terapia intensiva. Eso me lleva a preguntarles a ambos la situación de los jóvenes que están inscritos en este programa, si hay alguna medida para que los contratantes, la gente que los recibe, les doten de condiciones de seguridad secretaria, si se cumple, en este caso evidentemente no se cumplió. Pero ¿cuál es la situación de los jóvenes que están adscritos a este programa?, ¿qué condiciones de seguridad tienen? Y sobre todo también, señor Robledo, ¿cuál fue la situación en este caso para que la situación de este chico se agravara?, ¿y también qué garantía tienen los jóvenes que están en este programa, de que son atendidos como se debe de atender a alguien en el Seguro Social? A ver, señor Robledo, contéstele al señor Páramo. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Decir, bueno, los jóvenes del programa Jóvenes Constituyendo en el Futuro han recibido atención médica, como lo establece el propio decreto. Sí creo que es importante decir que es un poco aventurado hablar de una mala atención, por una razón. El criterio es médico todo el tiempo, en el momento en el que ese joven sufrió el accidente empezó a ser atendido, en un primer momento hubo la necesidad de estabilizarlo, después de realizar un traslado hospitalario, en ese momento que se hizo la primera cirugía efectivamente el criterio fue de estabilizarlo tal cual. Efectivamente, había un problema en el intestino, en el intestino grueso que obligaba a los doctores a hacer lo que sus protocolos indican, que era contener y salvar su vida, estuvo varios días entubado. Y ahí sí creo que lo más importante es respetar el criterio del personal médico. El paciente afortunadamente fue ya interferido, sí tenía una afectación importante, pero también la posibilidad de que salve su vida ha ido evolucionando. La atención fue la correcta en términos de salvar su vida. Muchas veces, y se ha estado en una comunicación permanente con la familia, la normal preocupación de los padres y demás, se puede llegar a pensar que un traslado en ese momento puede hacer la diferencia, pero también los doctores tienen que establecer su criterio y la responsabilidad de tomar decisiones. Afortunadamente, la evolución es favorable en este momento, se han incrementado considerablemente las probabilidades de vida, como lo señalan los médicos, pero creo que se debe reconocer que ante un accidente que en otras condiciones, sin el seguro que tienen los jóvenes, hubiera sido muy difícil que tuviera atención del Seguro Social. Si esto hubiera ocurrido y no hubieran tenido la atención, nunca hubiera podido ser intervenido en el Centro Médico Nacional La Raza, nunca hubiera podido estar en manos de verdad de muy buenos cirujanos. Si no hubiera existido en el decreto presidencial la incorporación de los jóvenes a esta modalidad de seguridad social, hubiera estado en manos quizá de alguna clínica privada o de los servicios de salud del estado. Sí me aventuro a decir que creo que estuvo en las mejores manos gracias a que tenían la protección que incluye este tipo de eventos con el Seguro Social. Lo digo porque creo que en esto no se puede jugar con la vida de las personas y el criterio médico fue el que prevaleció todo el tiempo, estabilizarlo en el primer momento, lograr los traslados. Para trasladar a alguien tiene que estarse seguro que no va a haber un percance justamente en el traslado y que una por apresurarse salga, tenga consecuencias fatales. Y, afortunadamente, la operación fue exitosa el día de ayer, ahora estamos muy pendientes de su recuperación. Gracias, señor Pará. Gracias, señor Robledo. Complementar, quizá insistir en la importancia de que todos nuestros aprendices están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen cobertura médica cuando sucede este tipo de accidentes y riesgos en las propias prácticas que están realizando en las empresas, en los talleres, en los negocios. Es el caso de Pedro, él y con esto complemento estamos revisando los planes de capacitación, él se estaba capacitando en el municipio de Tuxtepec y estamos realizando por parte del programa y de la Secretaría del Trabajo que se cumpla con los lineamientos del programa. Como ustedes saben, las empresas hacen un plan de capacitación, señalan una serie de actividades que van a realizar los jóvenes aprendices, describen cuáles son las competencias, las habilidades, los oficios que se van a aprender. Durante este año de capacitación estamos revisando, en el caso de este municipio, que en efecto se estuvieran realizando esas actividades y de no ser así ver la situación en específico para que no vuelva a suceder. Cuando uno de los centros de trabajo incumple con los lineamientos se suspende y en su caso también procedería, si no respetan los lineamientos, suspender su participación en el programa. Estamos analizando el caso concreto de este plan de capacitación en el caso de Tuxtepec y por qué estaba realizando ese tipo de actividades el aprendiz. Está siendo atendido, y yo quiero recalcar esto, desde el primer momento del accidente, tanto en la Secretaría del Trabajo como en el Instituto Mexicano del Seguro Social se dio seguimiento y el día de ayer estamos, la verdad, muy contentos de saber que ayer fue exitosa la operación y aunque hay que esperar, pareciera que va mejorando. Gracias. Es muy importante aprovechar la pregunta para informar bien. Todo esto permite aclarar cosas. Imagínense, hace un año lo único que se hacía por los jóvenes era llamarles ninis. Hasta hace un año acuñaron esa frase discriminatoria, despectiva y era lo único que había. Y a un año hay 900 mil jóvenes trabajando como aprendices, recibiendo tres mil 600 pesos mensuales y con seguro médico, 900 mil, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Pero además, para complemento, en este lamentable caso, aquí están informando desde muy temprano el Estado del Estado de la Secretaría, le puse a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de la Secretaría de Existencia y la Secretaría de los Día, y de los Gatoscentes y los Día, nosotros tenemos un gobierno de la Secretaría del Pueblo para el pueblo y con el pueblo, para que no nos confundan, no es por presumir, pobremente.